¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! Moría de ganas por verte ¿Y qué estás conmigo? Mi amor Soy todo tuyo en mi vida Entonces, ¿ahora sí a lo que viniste? ¿Sí? ¿A lo que vine? ¡Yo tenía razón! ¡Yo sabía! ¡Yo sentía que tú tenías a otra mujer! ¡Ay, no! ¡Justo ahora! ¡Qué fastidio! Ya, tranquila, mi amor, tranquilo Yo voy a ir a ver quién es ¡Pero! ¿Quién eres tú? ¿Y qué estás haciendo en mi casa? ¡Qué lindo! Así que aquí es donde vienes todos los días ¿Y por eso llegas tarde a la casa? ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿Y tú? ¿Qué clase de mujer eres? ¡Al estar con un hombre casado! ¿Quién? No, no entiendo un hombre casado Yo, yo no sabía nada Él me dijo que era su mentira No pasa nada, mi amor En algún momento tenía que enterarse de todo esto No tenemos por qué seguirle mentira Tranquilo ¡Qué cínico eres! ¿Pero sabes qué? Tranquilo Yo no pienso decirle nada más a ella No tengo por qué rebajarme Yo sí soy una dama Y no tendrías por qué decirle algo Ella es mi mujer Y tampoco te lo permitiría ¡Qué decepción! ¿Pero sabes qué? Yo mejor me voy Ya No los interrumpo más ¡Sigan en sus cosas! ¡Qué linda! ¡Qué considerada ella! Vamos, te acompaño a la puerta ¿Viste? ¡Ay, mi amor! Pero ahora dime ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Lo que tiene que pasar, mi amor Le voy a pedir el divorcio Y al fin Vamos a cumplir ese gran sueño De estar tú y yo ¡Ay! ¡Me encanta, mi amor! Te amo ¿Acaso Ya no sientes ni un poco de amor por mí? Yo creo que esa pregunta está de ama ¿No te parece? ¿Acaso con lo que viste No te fue suficiente? ¿Cómo pudiste? Yo que siempre lo di todo por ti Bueno, ya Las cosas así suceden Y punto Mira, yo estoy enamorado de ella Y para serte honesto Quiero hacerla mi esposa Por eso Quiero que me des el divorcio Están... 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 Yo te voy a dar el divorcio ¿Qué? Porque no merezco Seguir al lado de alguien que no me ama ¿Qué? 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 No estás hablando en serio ¿Sí? ¿Cómo lo voy a llevar conmigo? Dayana... Los hijos deben quedarse con sus madres Te recuerdo... Que un hijo es de dos personas ¿Qué pensabas? ¿Que ibas a conseguirte una... ¿Te ibas a dejar abandonado a tu hijo como si nada? Estás muy equivocado ¡Tú también eres su padre! ¡Por Dios! ¡Este es responsable! ¡Es absurdo Dayana! ¡Esto es absurdo! ¡Mira! Así como fuiste hombre de ir y... Conseguirte otra Ponte los pantalones Y aprende a criar y cuidar a tu hijo Y si esa mujer en verdad te ama Pues te va a sentar con él Dayana el dinero no me va a alcanzar Entiéndelo Tranquilo Por eso ni siquiera te preocupes Yo te voy a pasar una mensualidad Así que... Tú decides qué hacer Tienes hasta el viernes Igual... Yo me voy a encargar de hablar con nuestro hijo Hasta el viernes Hasta el viernes Vaya... Veo que ya tomaste una decisión Te ves muy bien Dayana Gracias ¿Se puede saber a dónde vas? De hecho un amigo me invitó a salir Vamos a celebrar... Mi divorcio Amigo Hijo... Tu padre ya llegó Dayana yo creo que no deberías ir así vestida Recuerda que tú ya eres madre Mira... Es mi vida... Mi ropa... Y mi problema Ya estoy lista mamá Hola papá Qué bueno mi amor, vaya Dayana yo creo que debería reconsiderar de que él se quede contigo Ya que mi nueva pareja no se va a sentir muy cómoda que digamos Tienes razón Te entiendo ¿Sabes qué? Está bien Se queda conmigo Pero eso sí... No hay divorcio Además... Ella tiene que aceptarte así Me supongo que es una buena mujer ¿Verdad? Y bueno... Mi hijo también ya quiere conocer su nueva casa Sí papá... Y sobre todo quiero conocer mi nueva habitación Está bien... Está bien hijo... Está bien... Vea... Despídete de tu madre Cuídate mucho mamita Ten un día muy lindo Eres la más guapa... Te amo Yo también te amo mucho mi amor Que disfrutes y que te vaya muy bien Vaya... Vámonos Ven para acá... Y esta es mi otra casa ¿La compraste tú? Sí... Así es... Aunque bueno... Le regalé a mi nueva pareja Ya la vas a conocer... Ella es una buena mujer... Te va a caer muy bien... Amor... Ya estoy aquí... Allá... ¿Y este niño? Él... Él es mi hijo... Al fin vamos a ser una verdadera familia mi amor... A ver... O sea... Tú me estás queriendo decir que él va a vivir con nosotros... Sí... Así es mi amor... Vamos a ser una verdadera familia... ¿Qué te parece? Soy tan feliz de conocerte... Voy a tener otra mamá... No... A ver... Espera... Esto debe ser una broma ¿Verdad? Ustedes me están jugando una broma ¿Es eso? No, no... Mi amor... Para nada... Yo jamás jugaría con algo así... Además... Esa es la condición que me puso Dayana... Para que me dé el divorcio... A ver... ¿Y tú piensas que yo voy a estar cuidando hijos ajenos? Te lo dije desde un inicio... A mí... No me gustan los niños... Y no quiero ser madre... Y mucho menos de este niño... No... Mi amor... Pero él es mi hijo... Además... Aquí lo importante es que... Al fin vamos a poder estar juntos... Sin problemas... A ver... Sí... Yo quería estar contigo... Quería que hagamos una vida juntos... ¡Pero los dos! Henry... Estás muy equivocado... Si piensas que yo me voy a hacer cargo de tu hijo... ¿Sabes qué? Mejor búscate a alguien que sí quiera ser una niñera... Yo no... Vamos... Afuera... A ver mi amor... Pero mi amor... No me puedes hacer esto... Recuerda que yo te compré a casa... No me importa... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya se me quemó! ¡Ay! ¡Ya lo hice! ¡Ya lo hice! ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! ¡Papá! Tengo hambre... Todo le echas a perder... Mi mamá nunca hizo eso... Hijo... Ve... Ve al cuarto a cambiar... ¿Sí? Veo como te preparo otra cosa, ¿sí? ¿Todo bien, hijo? No, mamá Nada está bien Me siento tan cansado, tan agotado Esto de ser padre es tan complicado, mamá El trabajo, esto, lo otro Definitivamente no Esto no es lo mío, no me alcanza para nada Ni el dinero no me alcanza, ni las mensualidades que Dayana me da cada mes no me alcanza Ay, hijo, tú no puedes con todos Pero Dayana sí, ¿verdad? Una buena mujer, trabajadora Que a pesar de que llegaba cansada a la casa tenía tiempo para atenderte a ti y a tu hijo Mira, ella tenía la casa en orden La ropa al día Ahora mírate, mírate cómo andas Y también, nunca te faltó un plato de comida caliente sobre la mesa Mamá, pero esto es diferente ¿Diferente? ¿Por qué tiene que ser diferente? ¿Por qué piensas así? Estás equivocado, hijo No por el hecho de que sea mujer, madre o esposa Quiere decir que tiene que hacer las cosas sola Sino que tú, tú nunca, nunca valoraste lo que ella hizo por ti y por tu hogar Saliste corriendo a buscarte a una mujer, no sé, que te deslumbró con su físico Pero que no tenía nada bueno que ofrecerte Aunque me duele aceptarlo, mamá Tienes toda la razón Me arrepiento de todo lo que le hice Definitivamente, ella no merece a alguien como yo Ya es demasiado tarde como para arreglar las cosas Ahora entiendo todo lo que ella hacía a diario, es tan complicado Cometí un grave error, mamá Ay, hijito Estas son las consecuencias de tus actos Ahora, ahora tienes, hijito, que ver cómo lo solucionas ¿Sí? Mamita Mi amor Te extrañé tanto Me di cuenta que no existe nadie mejor que tú Gracias por ser la mejor mamá y darle todo por mí Ay, mi amor, te amo mucho, gracias por esas hermosas palabras Tú sabes que todo lo hago con mucho amor Dayana, ¿podemos hablar? Hijo, ve a tu habitación, ¿sí? Chao, hijo Dime Dayana, quiero empezar pidiéndote perdón No, no tienes idea de todo lo que he pasado todo este tiempo sin ti De verdad nunca supe valorar todo lo que hiciste Me siento muy contento de haber estado casado con una mujer como tú Aunque no supe valorarte, perdón Qué bueno que lo reconozcas Aunque ya muy tarde Pero, por favor, dame una nueva oportunidad Sí, te prometo que a partir de ahora todo, todo va a ser distinto No, lo siento Aquí ya no hay lugar para ti Solo espero que hayas aprendido la lección Y desde ahora, aprendas a valorar a una buena persona Ay, por favor, date cuenta que el físico, al final, no sirve de nada Por favor, Dayana, dame una nueva oportunidad Si te lo pido, regresemos No, además, mira, estoy demasiado ocupada Tengo que terminar de arreglarme porque mi nueva pareja Ya mismo pasa por mí, tenemos una cena muy importante Dayana, por favor, Dayana La infidelidad trae consecuencias dolorosas Y el hombre debe enfrentar su responsabilidad como padre Entendiendo que la crianza es un compromiso Que requiere amor, esfuerzo y empatía hacia los demás